Luis Germán Carrasco Cruz, esta es tu obra Otra vez estoy tomando, algo amargo es mi bebida El licor va amortiguando, a los golpes de la vida Otra vez estoy llorando, masoquista a los maltratos Salud queridas amigas, por ellos aunque mal pague ¿Qué te vas? ¿Por qué no? ¿No me amas? Te lo agradezco por sincero, que te vas porque no, no me amas No pediré explicaciones, no me pidas que te perdone Que solo cura corazones, no me pidas que te perdone Que solo cura corazones Cantinero dos más, por favor Que otra vez quiero embriagarme por amor Misterio de Guacabamba Otra vez estoy tomando, algo amargo es mi bebida El licor va amortiguando, a los golpes de la vida Otra vez estoy llorando, masoquista a los maltratos Salud queridas amigas, por ellos aunque mal pague Que te vas porque no, no me amas Te lo agradezco por sincero, que te vas porque no, no me amas No pediré explicaciones, no me amas No pediré explicaciones, no me pidas que te perdone Que solo cura corazones No me pidas que te perdone, que solo cura corazones Mi compañera, la botella, aliviará este dolor Sírvanme lleno por favor, aunque me ahogue en el licor Despechada, decepcionada, yo ya no sé que voy a hacer Quien me proponga cosas bonitas, así borrachita de caer Quien me proponga cosas bonitas, así borrachita de caer Inversiones, Celenzar, Lima, Perú Enversiones, Celenzar, Lima, Perú